¡Aaah! Me he comprado un pintauñas que brilla en la oscuridad. ¡Mira! ¡Oh! ¡Se ve! ¡Se ve! Tío, como mola. ¡Vuala! ¡Madre faca! ¡Madre faca! No tengo una para grabar. ¡Eh! ¡Eh! Yo no sé ni para qué me la compro porque no sé pintar con ella. ¡Ay! ¿Por qué no? Solo se hacen infinitos chuchos. Me voy a pintar una cresta. ¡Hostia! Si tengo una mala pintada y otra no. Este pintado ya brilla en la oscuridad, pero no brilla bien. Y este es otro que brilla en la oscuridad. Y estos también brillan en la oscuridad. Todos estos. Pero no. Todos estos. Falta este. Ahí está. Todos estos brillan en la oscuridad. ¿Eh? ¿Eh? Me lo he comprado mucho. Por eso no brillan. ¡Eh! ¡Eh! ¿Olé? ¿Qué? Esto me da guapa ¿Me es mi? ¡Mie aburro! ¡Mie aburro! me he comprado esto y en el arito cuando se ponga a mirar, de piercing y en el arito y en el arito y en el arito cuando se ponga a mirar, de piercing y este es el nuevo look del verano a lo indio, a lo indio, a lo indio a lo indio, a lo indio a lo indio, a lo indio, a lo indio, a lo indio a lo indio, a lo indio, a lo indio a lo indio, 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 a lo ind Gracias.